Primera edición del Premio Nacional a la Promoción de los Derechos de las Mujeres Afromexicanas. Juliana Acevedo Ávila, de la Comunidad de Santa María Huasolotitlán, del Estado de Oaxaca, nos cuenta acerca del trabajo que realiza día a día en su comunidad con las infancias afromexicanas. Representa una oportunidad de poder dialogar de manera más directa con las instituciones encargadas de la política en materia de género. Entonces es esa apertura para poder empezar a trabajar sobre todo los temas de derechos de las mujeres afros de manera oficial, se puede decir, pero también la posibilidad de transformar realidades. En este caso me estoy enfocando por lo que respecta a las infancias. Entonces abordar identidad, que es sumamente importante debido al blanqueamiento histórico que existe, a ese olvido sistemático. Entonces es necesario abordar el tema de identidad al interior de las comunidades. Y que esperamos que vaya mucho más allá de una inclusión, sino que sea un tomar en cuenta a las poblaciones afro, a las mujeres afro, el ver esas violencias interseccionadas que hablaba hace rato en la entrega del premio para poder avanzar hacia una igualdad sustantiva donde nadie se quede fuera.